Ahí va, 1, 2, 3 El día... No, el día de hoy Ah, ok Ya vamos al día de hoy 1, 2 Hello my beautiful muffins El día de hoy tenemos una invitada súper especial Miss Lilo, everybody La única vegana en el mundo que me tiene un chingo de paciencia Así es El día de hoy, Lilo y yo Vamos a hacer... Bueno, diles tú que vamos a hacer Es una receta deliciosa, se los juro, de verdad No tienes que ser vegano Puede ser vegetariano, puede ser carnívoro Te va a gustar, solo confía Muy bien, les voy a contar rápidamente que es lo que vamos a hacer Es una receta ya famosa en la web La verdad es que ya nos había intrigado un chorro Pero decidimos hacerla por nosotros mismos Exacto Este es el boneless Le dicen, son los boneless de búfalo Ah, como alitas de búfalo, ya sabes Sin hueso, boneless Esta, pero la vamos a hacer de coliflor A lo mejor ya lo hayan visto antes Pero nosotros lo queremos intentar Y hacerla un poco a nuestra forma Parece palomitas de un oso Es coliflor Les vamos a ir mostrando enseguida todos los ingredientes Una cabeza de coliflor Obviamente la tienen que cortar en trocitos Y ponerla en dos Pyrex O si tienes un Pyrex de esos gigantes Con ese teta Ah, por cierto Lo primero que tienen que hacer Es precalentar su horno a 180 grados Celsius Ahora si eres gringo Y vives en Fahrenheit 450 Ajá Agua en polvo Vamos a usar apio para complementar Cuando ya estén listos nuestros boneless Harina Puede ser harina normal Puede ser harina integral O harina de almendra Nosotros vamos a usar mitad y mitad Porque, ajá, healthy Leche Pero no cualquier leche Cashew milk Y por último vamos a utilizar esta salsa maravillosa Que es la Búfalo Ahora solamente les tengo que decir algo Esta salsa es vegana O sea que no tiene ningún producto animal No tiene mantequilla Nada Ni huevo Ni nada de eso Pero las salsas normales suelen tener mantequilla Entonces trate de buscar un super que tenga algún saborizante O que tenga margarina y no mantequilla Chicos, esta es la parte donde ustedes se ponen a leer Se les quita la hueva y se ponen a leer los ingredientes Y aprenden algo el día de hoy Ahora, si no eres vegano Entonces ve al super y deja de llegar Nada más compra cualquiera Y esta muy rico ¿Quieres agregarle brócoli, zanahoria? Tú crégalo, pero come tus vegetales Y por último Un pedacito de margarina O sea, literal es un pedacito de lo que van a ocupar ¿Por qué margarina? Porque no tiene nada animal Si le quieres poner mantequilla Haz lo que quieras Pero te amo ¿Está bien esto? ¿Para revolver? Ahí está perfecto, Gabriel Nos complementamos muy, cabrón A continuación en este recipiente Lilo y yo vamos a meter de que muchísimas cosas Se las vamos a ir diciendo Aunque no lo puedan ver Imagínenselo Ok, ¿cuánto de leche? Como en una taza y media Taza y media de leche Chingo eso, madre, si tiene su taza y media Ah, claro Si esta es como que la cocina de Martha Stewart What are you saying? Taza y media Todo es al tanteo en esta vida Pregúntenle a mis papás Le voy a echar la mitad de esto Ok, la mitad Que vienen siendo 500 gramos ¿Puede ser la integral? Ah, bueno, no Vamos a usar 250 y 250 de la integral Ajá, entonces van a ser 250 gramos de esta harina Que es la normal, la que encuentras en el súper Y vamos a usar esta que es la especial A ver, tú me dices hasta cuánto de esta Pues échasela toda, papá ¿Toda se la he hecho? Si me dieran un peso por cada vez que me dicen que yo la eche toda Poli, ¿la en qué se está convirtiendo este video? Esto está quedando como hot cake Ah, no huele a nada Chicos, nos faltó una cucharada de agua en polvo Oye, pero esto está duro, papacito Vas a rasparle Si me dieran un peso por cada vez que hayan Y hay que rasparlo Así se hace Es que Yucatán es muy húmedo Hay mucha húmedad acá Y voy a verte llorar Alejandro Fernández Si estás viendo esto, te amo Si lo ven Oigan, vengan acá Si de repente se les antoja algo dulce Voy a sonar muy abuelita Compren dátiles No tienen idea De verdad Te quita el poch de lo dulce Eso sabe de la vida Pero no se lo vayan a meter todo a la boca Ah, porque tiene semilla Hay algunos que están deshuesados Pero estos no Si me dieran un peso cada vez Que alguien me dieran ¿Dónde descubrieron nuestra verdadera naturaleza? Ya, así con todo y grumo Así queda, papacito ¿Lo ven? ¿Lo pueden ver? Pero sácalo para que lo vean Si me dieran un peso Lo que vamos a ir haciendo Es meter los arbolitos Dentro de la mezcla La poliflor Y obvio Lo vamos a ir mezclando Para que todos los arbolitos Se agarren de la mezcla Y el día que vayan a hacer esto O sea, X y no van al gimnasio Porque con esto van a hacer brazo Y les voy a decir una cosa Si Lilo y yo tenemos el día de hoy Gorritos es porque hipsters Una vez que tu mezcla está lista O sea que ya hayas mezclado todo el coliflor Etc Lo vamos a pasar a un pirate Ahora pasamos esto acá Lo estoy haciendo así Para que lo vean Bueno, imagínenselo Ahora lo metemos al horno por Por diecio... No, no sé Espera, te acabo de decir cuánto tiempo Ahora los vamos a dejar en el horno Por dieciocho minutos Oh my god, they're done Ya sonó nuestro timer Y pues ya es hora de que nosotros saquemos los coliflores Los coliflores Las coliflores Los boneless veganos ¿Los dos? Con él, no, uno Ok El grande O sea, saco el grande, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es En nuestro caso Vamos a derretir O sea, lo vamos a mezclar todo acá, ¿ok? Pero vamos a agarrar un poco de margarina Y también vamos a agarrar nuestra salsa búfalo ¿Dónde está tu cosito ese? Ayúdame Ayúdame Entonces en nuestro recipiente voy a poner la taza de margarina Hay que mezclar esto muy bien No estamos diciendo que esto sea fit Nada más estamos diciendo que es una opción vegana Es para que comas, Rey Así, ¿no? Sí Ahora lo vamos a regresar al horno por 8 minutos 8 minutos Por 8 minutos Chicos, de verdad es que a menos de que ustedes lo prueben Vean, por favor No, es que esto es como un Como un macaroni and cheese Como que la mezcla de la harina con la cashew milk Le da una cosa cremosa O sea, así debe de quedar A menos de que lo hagan No van a saber de qué estamos hablando Así que pruébenlo No tiene que ser una salsa vegana Si no eres vegano, solo compra tu salsa búfalo Aunque tenga pedazos de humano Tú cómprala ahí a la receta Está muy fácil Y hasta donde yo sé La coliflor es más barata que el pollo, ¿ok? Espero que les haya gustado este video Muchísimas gracias a Lilo Por estar como invitada Porque si me dieron un peso Por cada vez que yo quiero que Lilo esté en mi canal Sería yo un millón Cuídense mucho, my beautiful muffins I love you and I love you hardcore Aquí en la descripción les dejo las redes de Lilo Mis redes Y pues ya Bye, fuck, da Una vez más, Guadalajara Nos vemos este 4 de diciembre En el Teatro del Limps, Guadalajara Tienen que ir al depa de Guavir Especial de Navidad Con Brittany Yahaira, mamá de Guavir Puedes comer tus boletos en guavirgdl.boleta.com Y si cobras VIP Que, by the way, ya no quedan muchos Ay, beso, abrazo, nalgada Foto y beso y nalgada y foto Ahí nos vemos, bye Uy, es que te quedo de no mames Si me dieron un peso cada vez que